y es que cuando salió este juego enunciado todo el mundo esperaba por una nueva entrega de Tomb Raider y bueno pues al final salió esto que está muy chulo porque es que en aquella época es cuando se pusieron los juegos multijugador de moda bueno estaba de moda League for Legends y alguno más por ahí ahora no me acuerdo porque yo es que a esos juegos no les da nada entonces yo, que querés que os diga, yo a la moda nunca he estado, sin una persona basada de moda así que, bueno venga, vamos a empezar la nueva partida, música muy bonita, yo creo que tiene un nivel de producción muy buena incluso yo mientras la jugaba, allá, un ratejo, yo decía, no ahora, ahí está, yo pensaba, no, podían hacer una versión para Amstrad así, en isométrico, porque no, mola bastante, creo que es una visión diferente de la misma mecánica lo que pasa es que es un poquito más arcade una música muy chula según la mitología egipcia el rey dios Osiris aunó los reinos y gobernó con sabiduría y justicia por todo Egipto hasta que su hermano, el usurpador Seth lo asesinó la diosa Isis, mujer de Osiris, recuperó el cadáver de su marido con el poder del bastón de Osiris, le devolvió la vida pero solo el tiempo suficiente para concebir a Horus su primogénito cuando estos hechos llegaron a oídos de Seth robó el bastón y usó su poder para encarcelar a Isis y Horus poco después se hizo con la forma revivida de Osiris desoyó su cuerpo y repartió sus restos por toda la tierra hasta que reinó sobre Egipto sin oposición alguna cuando su reino se debilitó descendió a Duat, el inframundo en busca de un poder mayor sin embargo, Osiris era el único con el poder de volver de Duat y sin el bastón, Seth quedó atrapado para toda la eternidad el templo de Osiris quedó cerrado durante miles de años hasta que encontré la forma de entrar pero no estaba sola Carter Bell, una joven promesa en el mundo de la arqueología también buscaba el bastón el bastón perdido de Osiris estaba en el interior la recompensa estaba cerca y así empezó la carrera Carter espera ¡Olvídate esta vez, Croft! era demasiado tarde el bastón era una trampa y el templo una prisión Carter y yo caímos bajo la maldición os damos las gracias por liberarnos de nuestra prisión, viajeros ahora seréis juzgados no os queda mucho tiempo Duat, el reino de los muertos, os aguarda yo soy Isis y este es mi hijo, Horus somos los últimos dioses que se enfrentaron a Seth si vuestro deseo es seguir con vida debemos escapar del templo y encontrar los restos de Osiris la trampa que nos había dejado atrapados aquí os ha marcado y Amel, la devoradora de corazones, ha sido invocada saldrá de las profundidades de la tierra para encontraros y haréis frente al juicio de Anubis llévate el bastón con su poder puedo guiarte sin importar la distancia date prisa, mortal aquí no estás a salvo vale este juego, a mí, una de las cosas que más me ha llamado la atención su aspecto arcade en todo el conjunto es muy divertido y a mí me recuerda más a una máquina recreativa o a un juego de acción de los 90 que a un juego de estos más modernos como el League of Legends todo esto donde tienes que tener la equipación en condiciones exactas para enfrentarte a los enemigos está un poquito más liviano y creo que hay mucho más arcade y lo divertido es que puedes jugar con cuatro amiguetes a la vez pero aparte solo también es muy divertido y hombre, hasta donde he jugado no es muy difícil es un juego que fácilmente se puede acabar no hay ningún problema con eso pero bueno, hasta ahora el desafío ha sido lo suficientemente interesante como para que yo me anime a jugarlo un poco más de los normas de probarlo y ya está sino que me gustaría terminarlo a ver si soy capaz porque a lo mejor después se complica me recuerda también al último juego que aprobamos de este tipo de juego porque aunque no es un RPG de exploración sí que se puede explorar una pena, ¿no? que no... bueno, desde 2015 creo que es el juego, ¿no? por ahí, por ahí y bueno, hombre si hubiesen puesto lo del tema de la exploración como en un Epic ¿no? un juego RPG un poquito más y más más actual y lo hubiesen incluido el tema incluso de la fogata de la hogara de poder recuperar lo que perdemos en cada partida porque aquí no se pierde realmente cuando te matan está una vida infinita y te puede recuperar o sea, que te da facilidades para acabar el juego en individual luego pues eso cuando salió tuvo bastante mala crítica porque cuando se anunció fue justo después o muy cerca, ¿no? de que terminase digamos la campaña de Tomb Raider aquella primera versión no sé si era la sombra The Shadow of Tomb Raider esa es la segunda parte bueno, Tomb Raider la que es el nuevo la nueva trilogía que se estaba presentando y ya se había acabado la campaña publicitaria y se anunció este entonces todo el mundo pensaba que iba a ser la segunda parte y fue un poco decepcionante cuando resulta que es un juego multijugador pero yo lo creo yo creo que es muy, muy una alternativa y creo que es muy pero que muy divertido el juego quizás pues a eso que le falta un poco más de contenido también me acuerdo yo que era la época aquella en la que te cobraban por cualquier pegolete y bueno ha doles dado de algunas cosillas pero yo creo que está bastante bien el juego creo que se puede jugar tanto en un mismo equipo como por online y bueno pues tiene cositas interesantes ha fijado con el con yo creo que es mucho mejor jugarlo con mando que con ratón con ratón la gracia está en que tú recuerda un poco ¿no? a la mecánica de cannon fodder donde tú apuntas con el ratón y disparas y lo mueves con las teclas ¿vale? pero con yo creo que está más adaptado al mando a un mando a un pad con dos joypads donde tú puedes manejar al personaje y apuntas con con el joypad derecho y disparas con el gatillo hace que está muy guay o sea con uno pueda bloquear la dirección y es muy intuitivo luego el salto rodar además de todas las mecánicas de turnrider o sea realmente te sientas como un turnrider y gráficamente el juego pues mola bastante ¿vale? podemos incluso el tema de la exploración está también está también pero le falta a lo mejor alguna cosilla más ¿no? que fuera un mundo mucho más abierto todavía y sin embargo tiene cositas para explorar la podemos ir con nuestra antorcha iluminando los espacios oscuros y mola bastante el control con mando es muy bueno el control con mando es muy bueno con tacrof también ¿eh? lo que pasa es que yo creo que está más optimizado para 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 el pad para un pad con dos joypad ahí abajo no tengo ningún enganche para bajar pero se ve que puedo bajar ahí abajo ¿no? ¿me tiro? no lo puedo tirar no lo podemos tirar y mola mucho mola mucho con el bastón creo que si le damos aquí con el cursor bueno con la cruceta que estoy todo el rato llamando cursor podemos cambiar de arma la podemos la marca de Seth Seth sigue atrapado en Duad pero puede extender su poder a nuestro mundo eso tenemos que destruir sus marcas allá donde estén bueno pues eso con la cruceta nos lo está diciendo ahí si le damos hacia abajo podemos equipar la vara esta luego aquí desde aquí podemos coger y nosotros podemos colocar cositas nuevas guay que encontramos bueno esto es que ya lo tengo esto es que lo he conseguido yo he conseguido esta arma y jugué jugué he estado jugando estos días un rato y jugué tampoco juego más porque lo bueno es que tiene unas sesiones muy cortitas o sea cada mazmorra no suelen ser muy largas entonces yo el juego no sé si es muy extenso pero las sesiones están muy bien controladas para que no no pasen de los 40 minutos o media hora y está muy muy pero muy bien eso porque le echan normalmente el tiempo que uno tiene para echar una partidilla a ver estos anillos los he conseguido pues avanzando en el juego que por cierto podríamos coger y ponernos este anillo vale luego no he conseguido ningún atuendo nuevo porque digo lo mejor es una cosa guay y bueno aquí te indica que hay cosas que no puedes cambiar por ejemplo la vara bueno con la vara lo bueno que tiene que lanzamos una especie de rayo que la tengo equipada vale y solo la luz del bastón de osiris puede adeclar estos destrozos vale con esto más adelante con la metralleta y con con otras armas que se gastan esas si se gastan pues puede romper todos los objetoides que sí que ya tengo yo el rayo que como arma no vale en principio mucho tenés que ir mejorándola bastante para que tenga efecto pero bueno de momento sirve para esto vamos a coger la metralleta el fusil de asalto que diga es muy divertido el juego sobre todo tiene que ser más divertido cuando se ponga más difícil y con compañía con compañía eso tiene que ser el juego espectacular pero ya de por sí gráficamente a mí me encanta o sea no necesito más calidad espérate por aquí no hemos ido hay que coger todas las las gemas y todos los tesoritos un poco chorri con eso y como tenía los micropagos famosos supongo yo que todas las críticas vendrían por ahí por el tema de los micropagos famosos que no sé yo si lo habrán quitado ¿por fin habéis venido a postraros ante mil diosecillos? os debo mucho estuve perdido durante miles de años en la oscuridad de Duat pero en cuanto tocasteis el bastón empecé a oír una canción me dio de vuelta para que reclamara lo que me pertenece eres un asesino y un tirano nosotros haremos justicia por Osiris y te encerraremos en Duat para siempre lo que digas pero mientras os debilitabais en cautividad yo dominé los secretos de Duat encontraré la forma de volver a este mundo vosotros me habéis mostrado el camino el trono será mío mirad Seth está reviviendo su ejército ha corrompido los siglos de la vida y la muerte para convertir a esos espíritus en sus esclavos ven que está muy chulo el tema de las bombas el poder de Osiris reside en este bastón si lo levantamos afectará todo lo que lleve su glifo porque ponemos una bomba nos vamos y cuando nos alejemos convenientemente la baton va a hacer reventar con el mismo botón cosa que mola mucho vamos a coger eso cogemos el bastón y bueno o sea a mí me parece muy muy divertido está muy chulo es lo que digo esto se pueden haber hecho downriders hasta para megadrive o sea para los 16 digo por el estilo gráfico que tiene muchos detalles está muy chulo pero bueno un poco menos complejo menos avanzado tecnológicamente fija las mecánicas las tiene todas todas del downrider las tiene cosa que se agradece modo de subir no sé dónde está pero Ameth se aproxima tened cuidado podemos hacer para conseguir para conseguir las calabaradas cuidado y es muy todo muy agradable está muy chulo no sé por qué no han hecho una segunda parte pero aunque yo sepa han hecho contenido extendido pero no no han hecho segunda parte paramos la bomba aquí ala las trampas de este lugar son mortales debemos ir confiando estas bombas son bastante útiles pero procurando alejaros de la explosión lo tendremos en cuenta se ha quedado ahí fijaos que espectáculo visual está muy bien a mí me encanta pero vamos que si no aparecieran las catalatas ni las escenas de fondo también estaría muy bien lo digo por por el tema de la adaptación espérate me he dejado ahí gemas vamos a cogerlas todas ahí me he quedado sin balas luego las hogaras estas los los incendiarios estos incenso incensiaria sería así bueno la fogata esta si las enciendes son puntos de guardado o sea si te mata que empieza desde ahí y esto lo puedo coger en 100 pepeteros contra pepeteros no sé qué me pasa con de verdad estoy asustado con eso en serio estoy asustado son pepeteros suele pasar suele pasar suele pasar suele pasar que te picas con algo con estas cosas que harás hacerlo todo perfecto y cuando ya no te sale algo ya lo dejas pierdas como esto vamos a coger esto otro anillo es una pena que no se pueden mandar los anillos los anillos para que los quieras es que no bien vayamos poco a poco ah es que yo esto cuando lo pasé lo pasé a los burros tampoco hace falta ir tan despacita muy bien ahí ah sí ahí me he dejado no podemos perder un segundo más ameto se encontrará cada cosa su tiempo por favor si vamos pues yo creo que este juego es multiplataforma bueno que tiene crossfire vamos yo creo que si si es que si algún día te anima corre 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 es ameth devora las almas de todo aquel que se considera indigno y lleva su marca maldita en las manos nos ha visto corred no disfrutad de vuestros últimos momentos mi retorno está cerca te apuntas de morir vaya parece que no somos los primeros aventureros que se pasan por aquí vamos a coger todas las de estas ah el pebetero este también no pues está muy chulo yo no sé si a ti te gustó mucho o no se ve que si te picasta seguro que si es verdad lo que que le falta como un poquito no de le falta nada más que un poquito de sal y pimienta para que fuera un juego redondo porque lo tiene todo pero no sé yo que motivo como que le falta parte de exploración no que el mapa fuera más grande porque te dan ganas de explorar pero se queda corto yo creo que fue por lo mejor por el tema de el negociete el negociete el negociete tiene cosas muy buenas es adictivo en conjunto muy adictivo hay una moneda ahí no vale a la calle está muy chulo está muy chulo y a ver si algún día podamos jugarlo con Paul la arma o con quien quiera comenta es que se aleja de los Tomb Raider al uso no estaba pensando en el jugador clásico por eso hay gente a la que le agradó yo y gente quisquillosa pero yo creo que fue más por el tema de los micropagos yo pues no había usado el bastón hasta ahora como arma ya está ¿no? nos han quedado todos pero yo he intentado coger esa cabeza y no puedo cogerla yo creo que no llega no, no llega, no llega no sé cómo cogerla a ver si hay desde aquí tampoco ¿verdad? no, desde aquí no tiene sentido tampoco ¿qué va? desde aquí no llega se creen posibles bueno lo dejamos como cosa perdida espérate que hay un esos tía, hay zonas donde se puede explorar y puedan encontrar avazas ¿no? por aquí por la esquina luego se pueden conseguir espérate que hay otro pebetero que no ha encendido hostia hostia me han hecho otro agujerito a Lara Croft la pechota ya no es pechota ya es otra cosa pues a mí particularmente me gusta mucho me recuerda a máquinas recreativas al espíritu de las máquinas recreativas a la inmediata a la satisfacción instantánea y muy al pie ¿sabes? no te complican mucho la vida ahí está otra vez el tema de la anturcha creo que está desaprovechado por lo menos hasta donde yo me llegué hasta donde yo me he llegado creo que está desaprovechado ¿quién? ¿quién me falta? ¿quién me falta? supongo yo que el nivel de dificultad es más alto pues la cosa pues agobera más la musiquita lo tiene todo desde luego tiene todo lo de Tomb Raider y yo creo que las críticas a lo mejor yo tampoco estuve muy al quite de por qué fallaba por qué criticaban tanto el juego yo creo que era más bien por el tema de los micropagos por los atuendos no sé si lo habrán quitado pero puede ser que fuera por eso en aquella época también estaba hace 4 o 5 años estaba el tema de los de los micropagos estaba el día nada más por estos tres diamantes que no me quede sin ella se ha cabreado corre, corre, corre me lo comió me lo comió me lo comió me lo comió ay madre me ha mandado me ha mandado me ha mandado corre, 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 corre corre corre, corre corre, manguerriana es sencillo es sencillo no, no, eso eso lo del actú huid, pequeños dioses pasad vuestras últimas horas persiguiendo un sueño vacío volveré a gobernar este reino y no podéis detenerme te detendremos cobarde intentadlo la magia de Seth nos ha bloqueado el camino al templo si no encontramos la manera de entrar será imposible detenerlo ¿y cómo lo detenemos? necesitamos a Osiris puede ayudarnos a entrar en el templo y su poder es el único capaz de hacer frente a Seth háguelo multimedia comenta más adelante el término sencillote se convierte en desafiante hombre, yo no me refiero a dificultad sino me refiero al juego que se domina bastante rápido y es sencillo que te haga con los controles recuperaremos tu trono pero necesitamos tu ayuda divina guíanos sí, después se vuelve más complejo pero tampoco es una locura no es el tiempo de ayuda que esperaba no es el tiempo sexual no es el tiempo eso Si, pero tampoco Si, pero que tampoco Hacen mucho hincapié En que uses Un paso más cerca del asesino de mi padre Ese fragmento ha caído a nuestros pies Imagino que el siguiente no será tan fácil Para que termine Con el primer fragmento en su lugar Sus estatuas pueden servirnos de guía Solo tenemos que alzar el bastón Quiero decir que con esta mecánica Por ejemplo Se podría haber caído fácilmente En mezclar Cositas de Por ejemplo Del género de Diablo Y profundizar un poco más Pero no Lo han dejado ahí simple Han ido por el tema de Que es Lara Croft Que es un Tomb Raider Y Hombre Yo creo que está muy Pero que muy bien Y yo creo que no se aleja En absoluto Del género De De Propias De la propia saga Y después si Se vuelve un poco más complejo Quiero decir Se vuelve más difícil Como tener que ser Pero realmente No No hacen hincapié Por ejemplo En el uso del menú No No Pues realmente Puede utilizar casi cualquier arma Lo de los anillos Bueno Te dan ventajas Pero No son fundamentales Realmente No No son Elementos Que sean imprescindible Dominar Que también es una ventaja Supongo yo Que en multijugador La cosa puede ser Que cambie Pero Pero Vamos Tampoco es que sea Una cosa compleja No tiene un mapa De Evolución Del personaje Supongo yo Que a lo mejor Conseguimos alguna clase De características Pero es Simplemente Más energía O Mejor potencia De disparo Alguna cosita así Simple A eso me refiero Que no hacen complejo El juego Porque lo que se busca Es Más Lo arcade Es como una máquina Recreativa Yo es que recuerdo Por ejemplo Que Se hacía A veces Cosas así Hay una máquina Recreativa Por ahí De Sonic Que cambia las plataformas Por algo más Arcade Buscando Lo que es El término arcade Y no O sea La diversión Inmediata Sin tampoco Complicarte Excesivamente Luego Eso no quiere decir Que el juego No sea difícil Y que Necesita habilidad Es otra historia Me refiero A que Es divertido El juego No necesita Profundizar En la mecánica Ni aprenderte Un uso De la interfaz Ni un menú De evolución Ni nada parecido Todo Te lo facilitan Bastante Para que tú Te pongas a jugar Directamente Que maravilla Yo me he llegado Hasta que se hace Todo el día Hasta ahí Me he llegado Y de hecho No lo digo Lo voy a jugar Solo Hasta que Me lo pase Está muy chulo El tema este De los mapeados Porque Da la sensación De que Podrían haber metido Mucho contenido Y no lo meten Esa tumba De allí Posiris Nos ha mostrado El camino ¿Seguro? Venga Vayamos a explorar Yo estoy seguro De que si esto Lo hacen hoy en día Lo más probable Es que Hubiesen hecho Un mundo abierto Esto en realidad Es bastante lineal Es mazmorra Por mazmorra Luego te abren Como misiones Secundarias Pero bueno Si no las haces Tampoco importa mucho Dependiendo del clima No sé No me he enterado De eso No lo he leído Bueno No hacen nada Que darme Anillo Y anillo Yo tampoco veo Que sea La ventaja Más grande En el mundo Lo de los anillos Pero bueno Voy a coger La calavera Calavera Es muy rara Pero bueno Vamos allá Por la segunda Mazmorra Porque en realidad Es como Mamborra Tienen mejores Cosas así Pero que no Las tienes que gestionar Sino que son automáticas Las ostianas Y punto Entonces Si hubiesen metido Un poco más de exploración Eso El mundo abierto Le hubiese venido Este juego Bueno Hubiese sido ya La reparocha Además lo tiene todo Tiene el tema De la escalada El plataformeo O sea Lo del rapper Me parece que está Todo muy bien Implementado Con mucha naturalidad Dentro de un Tomb Raider Por ejemplo Esto es Del bastoncillo Bueno Está chulo Está chulo Y lo de jugar Multijugador Pues supongo Ya lo que ya Directamente Ya sí que te aleja De la aventura Pero como aventura Si lo hubiesen hecho Así como Un mundo abierto Ojalá Ojalá Hicieran Una segunda parte ¿No? Tipo Eso Pues como Con la mecánica De un Zelda O Pues está bien Pues está bien Que hubiesen continuado Por aquí Yo creo que las críticas Iban más Por el tema De los micropagos Que por el juego En sí Que yo creo que el juego Seguro que ha divertido La gente Tienen los glifos De Osiris El bastón Debería afectarles También Espérate Ahora se cae Los rompecabazas Son todos muy De tipo Tomb Raider O sin plotas Sin plotas Pero No rompen El ritmo del juego Tampoco Sino al contrario Bajan un poco La intensidad Un ratito Para que no sea repetitivo Y te meten de vez en cuando Y los combates Los combates Con los jefes finales No están nada más Que le dan variedad Al juego Creo que es un juego De notable Un juego notable Creo que está bastante bien Ahora Hay que ver también Que yo siempre Le quito Y eso es un error Para poder La pared parece más débil Aquí Para poder hablar De un título El factor económico A ver No es lo mismo Coger el juego Como yo Que Estaba gratis En Steam Que pagar Y pagar por él Y esperar Una serie de cositas De Tomb Raider Ahora Yo creo que se avisó Con bastante antelación De lo que iba a ser Este Tomb Raider Pero Creo que es Muy buen juego Me encanta este arma No lo he utilizado nunca Eso sea Arqueología Yo no veo muy bien Lo de reventarlo Todo Voy a ser arqueólogo No sé yo Si esta es arqueología De verdad Yo lo recomiendo Y a ver si Algún día Me pongo de acuerdo Con Paul Y podemos jugarlo A lo mejor Ya lo ha jugado Entero En multijugador Vamos a tirar Otra vez De aquí Esto como era Esto era así Venga Vamos por aquí Nosotros Dejamos aquí La bomba Ahí Por aquí Cogemos esto Es que recuerde mucho Todo a la jugada De Tomb Raider Pero con La mecánica Estarca De De La jugada Multijugador Tipo Lethal Legend Lethal Death of League ¿No? Death of Legend Si 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 Yo Si Estoy diciendo Mal Vale Esto Que hay que hacer Con esto Yo le doy la huerta A ver Momento Que hay una calavera Ahí ¿Qué tal? Vamos a coger La calavera Estas cosas Molan Ojalá Hubiesen hecho Los mapas Un poquito Más grandes Pero en cada zona Cada nivel Se puede explorar Bastante Si está Atento Pueda encontrar Cosas Molas Ya Ya que no vais a arrodillaros Ante mi Como hizo Kepri Los escarabajos Debaran Vuestra carne Ya está Ya está Fácil 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 Es fácil Es fácil Al principio Que luego se pone La cosa más tolera Claro Como yo esto Ya me lo he pasado Pues Sé por donde Van los tiros Ahí 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 Esto como era A ver si me acuerdo Había cositas guay Por aquí No hay nada guay Cogemos Ya la tenía La escopeta A mí la escopeta No me gusta nada Lo de la iluminación Es que está muy chulo Todo Tiene ideas Muy buenas Lo del gancho Es lo que digo Yo con el tema De la escena Hostia ¿Por qué se ha escapado? Me han matado Yo que iba de chulaco Por la vida Habéis visto No hay vida No hay vida Tengo que comprarme otro mando Lo voy a desmontar ahora mismo Pero Este El botón me falla A veces no me hace conexión Espérate Que desde aquí no puedo Tengo que venirme para acá Quieto Quieto Venga salta Pero bueno Que ahora es coger La puñetera Calavera Ahora Que no me hace caso Como están las mujeres Que han pasado por mi vida No me hacen un puto caso Luego pasa lo que pasa Que viene un esqueleto Y te revienta Suele pasar Viene un esqueleto Un viejo Esqueletoide Mola mucho este juego Además presenta un desafío Que recuerda mucho A la mecánica clásica No viene a inventar nada Nuevo Ninguna palabreja nueva Es un juego de acción Puro y duro Y ya está Tampoco Pretende más Que yo creo que eso También es lo que Hace este juego Pues bastante chulo Creo que gana con el tiempo A lo mejor en su momento Mi opinión también A lo mejor No hubiese cambiado Vale Aquí tenemos que poner Una bomba aquí Cogemos esto Esto que lo hizo ya Ponemos aquí Vale Va a explotar Va a explotar No va a dar tiempo Pero bueno Vamos a intentar Bueno venga Va a explotarlo Hay que ponerle aquí La bomba A ver si viene La ponemos por aquí Ahora Vamos para allá Espérate Si podía haberla subido Bueno Vamos a intentar subirla Por aquí Mi cacho Ahora tengo que repetirlo Otra vez Espérate Vamos a ponerlo por aquí Hay que dar las vueltas Es que Hay que dar la vuelta Creí que se podía Es que ayer lo hice así Me salió la primera Pero se podía dar la vuelta Por aquí No hay problema Si tenemos activada La vara esa El centro este De los dioses Pues se ralentizan Los mecanismos Claro que es una trampa Corre Corre No Hemos hecho Que se derrumbe Me cago No Estas acciones Son muy chulas Supongo yo Que después Se pondrán Más puñetadas Pero Le da mucha emoción O sea Es un diseño De Nibarán Muy divertido No es siempre igual Ya hemos acabado Fijaos Han sido unos 15 minutos Menos de 15 minutos Pues las mazmorras Más o menos Duran eso Entre 15 20 A lo mejor Si son más difíciles Se pueden llegar A la media hora A los 40 minutos Pero no te obligan A estar una hora Completa O una hora y media O dos horas Para acabar una sección Aquí estamos Como en la sala De tesoro De esta mazmorra ¿No? De esta parte Del mundillo Este Ha gastado Hama Tontamente Increíble Increíble Eso va derecho Al museo británico ¿Verdad? Croft Claro Carter Pero todo a su tiempo Contigo me parter Carter No sé cuántas gemas Mil son mil gemas Tengo que correr mil gemas Para esto Pues yo quiero abrir Y saber que es lo que es Algún día A poco Vamos a jugar otra Si es que me da tiempo Jugar tres mazmorras Vámonos Volvamos al altar Entonces ¿No? Si Venga ¿Por qué no? ¿Por qué no? Fragmento Por fragmento Hasta que vuelva A nosotros Y entonces Se hará justicia Yo creo que era La crítica venía más Por el tema De los micropagos Porque si nos vamos Por aquí Que yo lo que hice ¿No? Explorar un poco Como este Mundillo menú Para elegir Porque claro Vi que había gemas Y había calaveras Para recoger Y digo Ah pues que chulo ¿No? Que podamos explorar Esta zona Y si te vas por aquí Ya empiezan los problemas ¿No? Con el juego Yo creo que era Por el tema del contenido Más que por La mecánica O el tipo de juego Que habían programado Creo que está Muy pero que muy bien Ahora Si le hubiesen dado Mundo abierto O sea que pudiera hacer Ir habiendo zonas Y que las pudiera Revisitar Todo aquello Pero fijaos Si yo me vengo para acá Que está muy chulo ¿No? Esto Aquí hay gemas Siempre El dios este Siempre nos dice El camino correcto Y de Ahora puedo entrar Por ahí No puedo Pero por aquí Sí que podía ¿No? Si yo salto aquí No puedo coger La jamás esa Por aquí también Te puedes matar Fijaos Hay muchas zonas Así para explorar Pero es como Que se queda Todo a medias Cuando de repente Llega A esta zona Vale Aquí hay agua Ya empezará La zona Con agua Con Y está todo Gráficamente Está muy bien Todo Creo que a nivel técnico Muy chulo Pero cuando llegas aquí Y dices Ah pues mira Y hay una zona abierta ¿No? No está no No está abierta Pero Coge y dice Bueno Ahora es que necesito Para entrar en esta zona Que parece interesante A ver Si era aquí No sé Dice A ver No te han instalado El contenido descargable Paquete muerte el haba ¿Quieres ir a la tienda? Venga Vamos a ir a la tienda Y voy a decir Por este tema Pero claro Te da un poco De ganas De decir Bueno Pero bueno Y Porque si compro el juego Bueno No es que sea contenido No es una expansión Como antes había En los videojuegos Que era Que era Te vendían el juego Al precio que fuera Y entonces Cuando pasaba un tiempo Te daban más contenido Pero el juego ya Lo tenías completo No No es el juego base Y luego te Hasta aquí llegas Y dices Ah pues que pena ¿No? Entonces tú esta zona Si no pago Me quedo como un mojón Como un camión Pues sí Claro que sí Te lo comes Además nos llenabas Esto no sé Que es lo que es exactamente O el tesoro este Supongo yo Que habrá que hacer algo Para conseguir Porque No se puede hacer nada Con eso Es que hay unas cuantas monadillas Un gemas más Pero bueno Venga vamos a donde nos dicen Y jugamos la última Pero que chulo está el fondo Que el mundillo este Ejipcio Pues mola Quizás los personajes No están muy acordes Con Con El mundo Tomb Raider Que ahora es soltarte Aquí necesito un volondrio Usamos el volondrio Para abrir esto Venga Que nada da tiempo Son 10 minutillos 10 minutillos Vamos Vayamos por aquí Sí, sí Voy a ir por ahí Mal Si os fijáis Las voces son las mismas Que la del Tomb Raider Vamos a ahorrar gemas Vamos a ahorrar gemas No No vamos a gastarlas Quiero comprar No hay gemas Creí que La mala jamás Estas ruinas Poseen la marca De Kepri Sí Cuando Osiris Construyó este lugar Fue para alabar A los dioses Podemos matarnos ahí Pero podemos seguir Para adelante Tengo que salir De la mundial Aquí Ha desaparecido Pero vamos a terminar Primera vista Que a mí me suele pasar Que siempre voy Me hago el listillo Y nunca Termino las cosas bien Ah vale Esto Esto no sé Cómo pasarlo Porque Ha muerto Yo no sé Cómo pasa esto No sé Si es un rompecabezas Creo que necesitamos algo Para quitar La niebla Este En medio No sé yo Si es Saltando Creo que aquí Tenemos que poner Algo de peso Pero no sé Ah ya está Así Bueno Yo creí que era Más Más difícil Esto Bueno Podemos ir por el agua Aquí No podemos disparar En el agua Solamente podemos Poner bombitas Como la cámara De alto tesoro Una especie De bonus O sea Una especie Partida de bonus Oh Tardamos más De la cuenta Se me ha trancado Con la esquina Lara Croft Su punto débil Bueno Vamos a salir de aquí ¿O qué? De la tumba Del platero No me intentan Este Este no lo he hecho yo Este no lo he conseguido Pasar allá Más para Es que Se esconde Quieto Quieto ¿Se ha abierto ya? ¿Se ha abierto? ¿Qué me queda? Me queda aquella La de abajo Creo que me queda esta No sé si estoy Haciéndolo En orden Ahora Da igual El orden Para los bispos ¿Esto qué es? Este arma es nueva Este no lo he tenido Fusil de cerrojo Vamos a probarlo Vamos a cambiar Las metralletas Que se gastan Enseguida Por el fusil De cerrojo Consumo de munición Uy, mucho Este me lo he gastado Vamos a ver Vamos a ver Como A punto Muy bien Vamos a ver Vale Y ahora ¿Por dónde continuamos? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por aquí? Has encontrado el tesoro Ahora puedes volver A tu aventura Ya está Lo del fusil De cerrojo ¿Virá? Vaya Bueno Pues Van a daller a las nueve Así que Lo vamos a dejar por aquí Vamos a salirnos fuera Voy a ver Si me graba Ya que hemos conseguido Este arma Es lo que comento Tiene cosas Muy muy buenas Pero yo creo Que la política De venta Del juego Creo que Lo ha destrozado A lo mejor En su momento Ahora sí Ahora puedes cogerlo entero Y disfrutarlo Por un precio módico Pero si lo compras entero Yo creo que el juego Te sale a más de 60 euros O sea Son 14 Más las expansiones Son 15 30 Más luego Que creo que hay alguna cosilla Por ahí Que se pueda comprar El juego entero Que te pueda costar Por un dineral Y encima digital Porque si te regalaran El juego Al menos con algún Poster Algún muñequito De Lara Y los dioses Locos O algo parecido Tendría sentido Pero Si no Es que no tiene sentido Gastarse ese dineral En un juego Tan caro Yo creo que las críticas Vienen de ahí Yo como no me gasto Un duro Pues No lo critico En ese aspecto Simplemente en el aspecto Jugable Que me parece Chulísimo Ahora creo que No es tan Tan atractivo Como para gastarse Un dineral En este título ¿No? Como por ejemplo Abuelo Multimedia Que se ha gastado Un dinero En un juego Que está a la vanguardia Como es el del ring Que sabes que Lo vas a aprovechar Durante mucho tiempo Aunque sea Abuelo Multimedia Un ansia Y solo va a pasar Ya mismo Estará Pero es un juego Muy largo Con muchísimo contenido Que merece la pena Y además Que técnicamente Funciona muy bien Este Lo tiene todo Pero Hombre Es de un género Que no te va a durar mucho A este Si le dedicas Unas cuantas horas al día Un par de horas al día Nada más Yo creo que te lo fundes En una semana O dos semanas Entonces la inversión Multijugador Le puedes dar más vidilla Pero O sea Hoy en día Tiene que ser Con muchísimo contenido Tener muchísimo contenido Como para Que te gastes Joder Yo veo Yo veo los precios Muy altos Es que son Una burla De alto Yo creo que El precio justo De un videojuego Digamos Que esté a la vanguardia Con mucha tecnología O que sea Muy nueva Que tenga novedades Y aprovechar las máquinas Bien Creo que el precio justo Debe estar entre Los 20 Y los 30 euros No más Y seguro que si Se vendrían más Habría menos Piratería Y menos problemas De Y además Como está la economía Hoy en día Bueno pues lo vamos a dejar aquí Muchísimas gracias Por habernos pasado por aquí ¡Suscríbete al canal!